Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, con mía se espera, la belleza es mía, con mía se espera, la belleza es mía. Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos a la belleza es mía, me encuentro señores disfrutando de un ambiente espectacular, divino, desde donde vamos a entrenar en el día de hoy. Y voy a llamar a George Peroso, quien está por ahí detrás grabando con su cámara, pero como ella es tan vaga hay que llamarla aquí. George, gracias por la invitación a este lugar, danos toda la información del gimnasio donde está ubicado, nombre, contactos y redes, así desde el principio. Bueno, una vez más agradecer el apoyo y que siempre atiendes, acudes a llamados. Hoy nos encontramos en Body Maker, aquí en la zona de Santo Domingo Oeste. Específicamente en la comunidad de Bayona, pero para darte la dirección exacta voy a llamar a su propietaria, a mi jefa, a mi amiga, a Paty, acompáñanos aquí. Paty, oye Paty, ¿cómo estás? Dame un minuto a Paty, pásame un micrófono para Paty, pásame un micrófono para Paty, para que así podamos todos escuchar a Paty. Paty, te lo coloco, probando uno o dos, se escucha, perfecto. Entonces, cuéntanos Paty, en qué lugar estamos exactamente, ¿dónde estamos? Estamos ubicados en la Prolongación México número 48 del sector Iván Clan. Perfecto, ponte a aquel lado, mi amor, porque tú sabes, mujer, media mujer y otra mujer. Y tenemos todo el micrófono, así cuando el hable, se recoge absolutamente todo. Me gusta este estabilizador, voy a comprarme uno, porque dime, hay que estar al día en todo. Bueno, señores, vamos inmediatamente con la frase del día. Atención, chicos, que yo sé que les va a gustar a ustedes y a Yen Casita también. En pantalla la frase del día de hoy. Esta dice así, atención, si en algún momento ofendí a alguno de ustedes, les pido de corazón que traten de mejorar, para que eso no vuelva a suceder. Que mejoren ellos. Mejoren, para que eso no vuelva a suceder. Mi hermano me está llamando, lo estoy grabando, estoy grabando, hablamos luego, te llamo después, bye. Señores, eso es para confirmar la cita de la doctora. Señores, continuamos en las bellezas mías, ahí escucharon la frase del día y con ustedes, obviamente, necesito que le digamos a este público televidente el contenido. Estaremos contigo desde el inicio, ¿qué vamos a hacer contigo? Vamos a hacer una rutina enfocada en nuestros glúteos, luego vamos a pasar a trabar el tren superior, la parte superior del cuerpo. ¿Con quién? Uno de nuestros entrenadores personales, Veloc Team. Y también señores, al final del programa estará George Peroso, poniendo a que estos cuervos se muevan a millón. Porque esta mujer es eléctrica, ¿cuánta energía? Y ella dice que está cansada, así que el programa de hoy picadito, 15 minutos de cada rutina, menos la de George, que será de 10. Damos 15. 16 te voy a dar. Excelente, así me gusta que cuando yo pido uno me den dos. Como tiene que ser, ¿verdad? Así que ya escucharon el contenido, vamos a estar con la propietaria de Bodymaker, quien se va a encargar de a las mujeres poner a trabajar este cuco para que se vea como el D. ¡Venga, Cope! ¡Venga! Ve acá. Venga, ven, cope, ven. ¡Venga! Ponte la espalda, Greg, y muéve. ¡Señores! ¡Muévelo! ¡Muévelo! Esta es la máquina de hacer glúteos. ¡El Bodymaker! Dale. ¡Qué perdés! ¡Ya! No sea tan afinadora Dios mío, afinándonos Señores, ¿vieron cómo se mueve la muchachita? Haciéndole honor al gimnasio Bodymaker Donde pueden hacer que tu cuerpo se haga desde el genesis Desde el principio Y lograr tener unas curvas bien peligrosas Pero antes de todo eso voy con la sopeta La sopeta que tú puedes conseguir en Harumi Beauty Center En pantalla va a aparecer una super espectacular Que es la que se cocina 50 unidades de toxina botulínica Para eliminar línea de expresión Yo la necesito Línea de expresión en cualquier parte del rostro Y una limpieza facial profunda Normalmente es unir un costo de $21,000 pesos ¿Y la oferta? $14 ¿Y para mí? $13,500 En pantalla está la oferta $14,000 pesos Limpieza facial profunda Más la postura de 50 unidades de toxina botulínica Para eliminar las patas de gallinas Las líneas de la frente El entrecejo Y las líneas de conejo Que son las que se hacen en la nariz Así que a llamar ahora mismo Al 809-565-5264 O al 829-745-799-26 Y a Whatsapp Para que puedas aprovechar esta super mega oferta Y a ver si mi amor Repíteme tu nombre Patricia Aponte Patricia Aponte Patricia Aponte Aponte a hacer ejercicio con todos nosotros Así que vamos con Patricia Porque ahora le toca a las mujeres como yo Y luego a los hombres como Como ellos Como ellos Porque aquí no hay hombres Así que Patricia vamos contigo Excelente Vamos a hacer una activación De nuestro tipo de tubación Vamos a activar Exacto Para esto Para esto vamos a utilizar una banda de resistencia Ok Y vamos a entrar Ok Y vas a entrar en ella Y tu no vas a hacer nada Claro Maguían Naturalmente Espérate Ven flaca Ven flaca Ven flaca Ven ven Yo solo no me voy a comer esta cosa Te voy a ver de la compañía Ven flaca Nos tocó hacer ejercicio juntas Vamos a activar Los músculos Flaca Ay 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 A mi tu como que meditas Esta muy fuerte Esta como que esta muy fuerte Muy fuerte Mira aquí Mira aquí Yo soy una mujer débil Esta Yo soy una mujer débil Bueno débil no virgen Todavía Señores Esta parte es importante Porque es lo que le dice a nuestro cuerpo La zona que vamos a trabajar Ok Vamos a subirla un poquito más Por encima de la rodilla Exacto Y vamos a utilizar esta área De la grama Para En una semiflexión Como que no vamos a sentar Ni me siento Ni me quedo parada Ok Vamos a hacer una caminata Ok Hasta llegar a la caja Ok Esto para activar los músculos Exacto Vamos a hacer una activación La mujer Debe estar Frente a ella Abro un poco las piernas Me voy desplazando Con el glúteo hacia atrás Mantenga la flexión Y el glúteo hacia atrás Saca el torso El pecho Exacto Me voy desplazando hasta llegar allá Y dale mami Exacto Dale De todas las fuerzas que eres en el talón Ay Dios mío Hacia el talón Hacia el talón Exacto Vamos a darle Que yo aguanto Ahí Estamos activando señores los músculos Llegamos a la caja Ajá Y de inmediato Para eso voy a utilizar solo una Vamos a elevar una de las piernas Y vamos a hacer lo que se llama high step High step Subida a la caja Ok Van a subir Y bajo La pueden hacer con la banda Hay mayor tensión Pero si no pueden con la banda La pueden hacer libre también Ok, perfecto En este caso Yudelka Que tiene ya conocimiento del ejercicio La va a hacer con la banda Parte del ejercicio es mantener el equilibrio Uy Porque hace una activación abdominal Ok Exacto Uy Es importante que el tenis sea una plataforma estable Tres Exacto Vamos a hacer cinco de cada lado Cuatro Voy a hacer trampa Cinco Hago el cambio Cambiamos Activo la otra pierna Uno Exacto Dos Todo el pie dentro de la caja Para evitar Cuatro Y cinco Exacto Y ya para regresar Vamos a hacer unos longes Flexionando la cadera Para que se active el glúteo Con las bandas Exacto Hacia la Con las bandas Ok Con las bandas, ¿verdad? Exacto Traten de mantener las piernas separadas Para que mantengan el equilibrio No se balancee Exacto Un poco de inclinación hacia adelante Para que se active El glúteo Que se activa Con la flexión de cadera Estamos activando Esa ¿Se siente? Por supuesto Llegué Y ya para finalizar La activación Voy a hacer Diez ranitas O diez sentadillas Atención a las que no son vírgenes Que vengan Ok, vamos a darle Llegué Todo este trabajo continuo Y voy a hacer Una flexión Unas Sentadillas de rana Que son con la inclinación hacia adelante Van enfocadas Nuestros glúteos Tres Deben cuidar siempre Que la rodilla Se mantenga alineada Con la punta del pie Para evitar Pero no Que me agacho Para activar Tu glúteo Exacto Y el pecho afuera Mantengo mi pecho afuera Exacto Cuando bajo Mi pecho afuera Exacto Ahí Bastante Evitar siempre Ese irse de boca Trate de bajar Lo más derecha que pueda Ya Mientras más derecha Mejor Uy, que envidia Exacto Exacto Mantener el pecho afuera Y ni descalzo arriba Ni descalzo abajo Semiflexión 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 Que peri Exacto Y ahí está bien Porque es solo un calentamiento No podemos agotar el músculo Porque vamos a hacer El ejercicio de fuerza Bien, bien Calentando Activando Quédate aquí Ven con nosotras Calentando Activando Los músculos Para darle Y lograr tener Un poco como el de ella Así Bueno, también Las plazas Tienen que tenerlas Claro, claro Claro Cada quien Con su volumen Porque cada quien Hay gusto Para todos Exacto Continuamos Ahora ya Esto lo pueden realizar Una o dos veces Para calentar y activar Exacto Ya luego que tenemos Nuestro calentamiento Entonces pasamos Al área de los ejercicios Ya Y nos vamos a ir A realizar Unas sentadillas Sí, se la pueden quitar Ok Ay, padre celestial Si quieres lo podemos Aquí mismo Andy Vamos a Llamar Se me caen Se me caen Tráeme una mancuernita De 20 libras Vamos La hexagonal Por favor Aquí todas Vamos a entrenar Así que no se me duerman Todas Entonces En el siguiente paso Vamos a hacer Vamos a hacer Una triserie Tres movimientos Uno continuo del otro Ok El primer movimiento Lo vamos a hacer Con esta mancuera Seleccionar un peso Donde podamos Dominar perfectamente La técnica La técnica Va sobre el peso Ok Entonces La misma posición Que utilizamos En el calentamiento Vamos a hacer Una sentadilla Sumo La apertura Activo mi espalda Para mantener mi torso Inclinado hacia delante Y voy a hacer Dos sentadillas profunda 12 Ok Busca tu peso Busca tu peso Y dame Esta va a ser mi peso Ok Ay Dios mío Pero no se me vayan lejos ¿Por qué se me fueron ellos? Yo la estaba buscando Redondito Paradito Así que lo quiero Como el de ella Ven tú misma Ven Vamos Vamos Aquí Vamos Pero enfocar el pupus Porque estamos trabajando Vamos De frente a ella Ponte Tiene que enfocar El músculo Que está Tiene que enfocar El músculo Que estamos trabajando Dios Una semiflexión De la cadera Y la mía Dame la mía Yo también quiero Claro Para que le demos Junta Para que no separe Verón Este cúcu Se pique Así me gusta Tu abecito Para mí La ayude Claro Entonces La vamos a mantener Entre las piernas Y con la semiflexión Hacia delante Un poquito Hacia delante Voy Vamos a tratar De no hacer Hacerla tan abierta Para que pueda Flexionar Esa Última Sala Me voy a agachar Hacia delante Flexiono No No extiendo La pierna Me mantengo Para mantener La tensión Del músculo En todo momento La mirada A la mancuerna Para que la cervical Quede alineada Mientras más me acerco Al piso Más activo Mi glúteo Manteniéndose El pecho afuera Y doce Y doce Y doce Ok Inmediatamente Vamos a pasar Con la mancuerna Y vamos a hacer unos pesos muertos Peso muerto Aprieto mi espalda Mantengo Tiro el glúteo hacia atrás Hombros por encima de la cadera Pero bien Bien de ejecución Bajo Tan Como me permita mi movilidad No todo el mundo Tiene la misma capacidad De flexionar Entonces cada quien Cuidando su rango de movimiento Intenta bajar lo más que pueda Sin encorbarse Sin irse hacia adelante Vamos a hacer los siguientes Yo necesitamos muchas pesas Vamos arriba Mi mancuerna Que la mantengo De frente a la pierna Vamos Una pequeña apertura ¿Como esta? Si, dale Siempre me agacho Para tomar el peso Pecho afuera Espalda contraída Hago esta Contracción Para mantener mi espalda Derecha Me voy tirando Hacia atrás Y cuando subo Un empuje de la cadera Y aprieto el glúteo Aprieto glúteo Vamos Aprieto glúteo La mirada Hacia la mancuerna Mirada hacia la mancuerna Aprieto glúteo Mantengo tensión Ahí Para mantener la tensión En todo momento Va 12 repeticiones Dame la subida Apretando en todo momento Cada vez que subo Puedo bien Y 12 Completo mi 12 Pongo el peso Y para completar la triserie Vamos a llevar a Cintia De ejemplo Vamos a hacer En la máquina de hit-thrust Empuje de cadera Vamos todos Vamos a hacer 20 repeticiones Aquí Ella me va a que la haga Y después de ella La haces tú No me importa La sin memorizales En la belleza Empujo Me tiro el seguro Abdomen contraído Bajo la Hago la flexión Bajo el glúteo Y lo aprieto Un empuje de la cadera Ahí me devuelvo Cintia Mirada Abdomen contraído ¿Cómo se trabaja el glúteo Con esta rutina? Bueno, aquí hicimos Con la rutina completa No, con esta Con esta Esto es un empuje de cadera Que activa toda la parte del glúteo Estiramos Cuando bajamos También se activan los femorales Mientras más calante Ponemos la posición del pie Más tensión Mandamos a los femorales Mientras más Entonces la idea es Que quede a una Dale Venga Hermana Vamos Que tiene que quemar Muchas calorías Que tiene que ser muy grande Dale Que me grasa ¿En serio? Pero tú no estás viendo ¿Puede la palma? Tú no estás viendo Cómo se ve Debajo del rolo Que quede la pelvis Mirada Hacia el rolo Y contracción abdominal Para cuidar la espalda baja Alineación Ambas piernas Y una apertura hacia afuera Hace que se active más el glúteo Bajo lentamente Y contraigo Y aprieto el glúteo cuando subo Mientras más adelante Pongo en la pisada Le quito tensión al glúteo Involucro los femorales Entonces la idea es que quede debajo de la rodilla Para su altura Ella está bien ahí Para que mande toda la mayor tensión al glúteo Así que voy yo Voy yo Más de ese cúcu Y ese Ya tú sabes qué O sea Coloco Me siento abajo Coloco mis Mis pisadas Debajo de la Sí, sí, sí Alineación Coloco A nivel de la pelvis Contraigo mi abdomen ¿Y cuántas voy a hacer? De 15 a 20 repeticiones 15, ok Mirando el rolo Para que contraiga el abdomen Ahí le retiramos el seguro Bajo No bajo hasta el final Porque bota la tensión Me mantengo en tensión Medio abajo Y arriba completo No bajo hasta el final No bajo hasta el final Mía se está preparando Para otro programa bueno Ejercicios Diversión Belleza Inspiración Y nos falta oxígeno Y nos sentimos después mareados Y nos sentimos después mareados Ay Lo sentí en el cúcu Ayúdame 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 Lo sentí aquí Ayúdame La siguiente Grey vamos Ah Ay padre Eso se siente En el alma Uepa Exacto Pero con fuerza y energía Mía se está preparando Para otro programa bueno Ejercicios Diversión Belleza Entretenimiento La belleza Mía comienza Con mía bien arreglada Vestida y alborotada Y dándole al mene Vamos a dar Patricia Contactos Red de ubicación Ok Maker Body Bodymaker Bodymaker Bueno señores En dos segunditos Ella nos va a decir Cuántas veces Tenemos que repetir Cada una de las ejecuciones Exacto En la activación Dijimos que vamos a hacer Dos circuitos O sea Es otro movimiento Lo vamos a realizar Dos veces Luego en la rutina De la triserie Vamos a hacer Dos sentadillas Sumo 12 pesos muertos Con mancuerna Y aquí en el hip thrust Vamos a hacer De 15 a 20 repeticiones Esta Este bloque Lo vamos a repetir Tres veces Tres veces Recuerden que En el movimiento continuo De un ejercicio Sigo al siguiente Y culmino aquí La máquina de hip thrust Bueno señores Ahora voy con una de las recomendaciones Que tenemos En Harumi Beauty Center Así como en este gimnasio Bodymaker Te damos consejo Para tener un cuerpo espectacular En Harumi Beauty Center Te damos consejo Para que puedas tener Una piel espectacular En pantalla Aparece la puerta Para mantener Unas manos Rejuvenecidas Por mucho Mucho Tiempo Con el ácido hialurónico Así que Llámate ahora mismo Al 809 565 5224 O al 829 745 7926 Para que puedas así Entonces Aprovechar la oferta Que está en pantalla Y mantener Tus manos Rejuvenecidas Por más tiempo Y después de esta oferta Nos vamos a dar Unas recomendaciones Cuando retenemos Vamos a contar Con la participación De Preguntaria Bajin Luego un procedimiento De Harumi Vamos a entrenar Un poquito Con dos chicos Por ahí Viven a tener Un cuerpo espectacular Y al final Zumba con George Perozo Desde BodyMaker Mía Mía se está preparando Para otro programa Bueno Ejercicios Diversión Belleza Esta es Mía Conducido por Mía Cepeda De lunes a viernes A las 9 de la mañana Por Digital 15 La señal que conecta Valle Rejuvenation Otra de las preguntas que nos hacen mucho en Valle Rejuvenation es ¿Qué enfermedades y condiciones puede tratar con los óvulos de Valle Rejuvenation? Muy importante, nosotros no clamamos que sanamos ninguna enfermedad, ya que nuestros óvulos son a base de plantas totalmente naturales y naturales. Y no tiene ni hormona, ni fármacos, ni nada que sea prescrito por un médico. Por lo tanto, todo lo que tiene este óvulo o esta cánula en gel es plantas que te van a ayudar con los quistes, la endometriosis, va a ayudar con los dolores menstruales, te va a ayudar a poder quedar embarazada con mucho más facilidad, te va a ayudar con lo que es los residuos de la candidias. Con flujos, con edor, con picor, pero sobre todo te va a ayudar a tener una vagina más apretada, que tenga más roce. Por lo tanto, tú y tu pareja van a poder disfrutar de una relación sexual sumamente candente y sumamente gustosa. Continuamos en The Body Maker, señores, haciendo que sus cuerpos se vean espectaculares. La belleza es niña se traslada a cualquier parte del país y del mundo para que diferentes técnicas y formas de ejercitarse puedan llegar a sus casas a través de este espacio. Y ahora voy con uno de los instructores de este lugar. Él es Anthony Veloz, quien va a enseñar a los hombres, machos, masculinos, con H, y sin H también no importa. Cómo mantener un cuerpo musculoso, en forma. Bienvenido a La Belleza es Mía, Anthony, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Súper bien, súper bien, súper bien. A ver, ¿qué vamos a enseñar contigo en el día de hoy con tus modelos? Bueno, primero, me conoce más como Veloz Fitness. Anthony Veloz es mi nombre. En este día vamos a realizar una rutina de tren superior. Vamos a iniciar con tres movimientos que van basados en el desarrollo de la masa muscular y la fuerza. Vamos a empezar con un movimiento de jalón, un empuje y un neutro. En este momento... Jalón, empuje y neutro. A eso yo lo puedo traducir como me dé la gana. Como también tú puedes traducir como te dé la gana la siguiente frase que voy a citar, que está en la canción de Anita que dice Bésala, chúpala, tómala, sácala. O al revés. Bésala, chúpala, sácala, tómala. El orden aquí no importa, así que vamos a lo que vinimos. Tienes diez minutos para que pongan a esos muchachos a sudar y a gritar. Así que, Anthony Veloz, esos diez minutos son tuyos. Perfecto. El primer movimiento que vamos a realizar en el día de hoy es press de banca plano para trabajar los pectorales y desarrollarlo en su máxima expresión. Vamos, Andy. En el press de banca hay que tomar en cuenta el ángulo que utilizamos para trabajar el pecho al 100%. Lo primero es la postura de las piernas. Lo segundo es la espalda alqueada para que activen los pectorales. Y el ángulo de acuerdo a tus brazos. Aquí ya él lo tiene bien sujetado, saca tu barra. Muy bien. Bájala. Perfecto. Ahí vamos a hacer un press de banca medio y uno completo. Se llama parcial. ¿Por qué lo hacemos así? Porque queremos sacarle el máximo provecho y alterar esos pectorales al 100%. ¡Pull up! El cual vamos a estar trabajando los grupos musculares de la espalda alta y que él aprenda a dominar su cuerpo para desarrollar más su fuerza. En este momento lo vamos a agarrar con un agarre prono, un poquito más agarrado, un poquito más abierto de la separación de los hombros para que se active bien el dorsal. Inicia. El movimiento debe ser realizado de la siguiente manera. Sin balancearse y pasando la barbilla de la barra para que quede completo y active por completo la espalda. Lo vamos a hacer en un rango de 8 a 10 repeticiones. Tenemos un tercer movimiento que viene siendo un press militar con mancuerna, con agarre neutro. Ah, perdón, Miguel. Sujeta tus mancuernas. Perfecto. Vamos a utilizar un agarre neutro para activar más los deltoides, mejor conocido como los hombros, y poder activarlo 100% para que se pueda desarrollar. Haciendo este tipo de movimiento podemos lograr varias cosas. Entre ellos lo más importante, activar 100% el deltoide, aislar los otros músculos, aunque hayan músculos antagonistas que trabajen también. Pero sobre todo evitar lo más peligroso, el riesgo de lecciones, porque no forzamos el eje manguito. Aquí vamos a hacer un ejercicio llamado fondo o dip para desarrollar lo que es el trice y trabajar como antagonista el pectoral. Si él se va hacia atrás, estaríamos trabajando lo que es el pectoral. Si él lo hace en esta forma, recta, con la mirada hacia arriba, ahí estaríamos aislando más el movimiento y trabajando únicamente el trice. Acabamos de explicar los movimientos básicos para desarrollar fuerza, apoyarse más en construir masa muscular y sobre todo, que puedan desarrollar en su máxima expresión con movimientos básicos, los pectorales, dorsales, grupos musculares de la espalda alta, entre ellos los tríceps. 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza es Mía, conducido por Mía Cepeda de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Digital 15, la señal que conecta. Surcos nasogenianos, también conocidos como arrugas de la tristeza o líneas de edad, son las arrugas que se producen desde el final de la nariz y que descienden oblicuamente hasta ambos extremos de la boca. Se acentúan más con los años cuando se produce flacidez de los tejidos cutáneos, especialmente de las mejillas, y cuando disminuye el tono muscular de la parte inferior de la cara, incluso en personas jóvenes que hacen muchos gestos. Los surcos nasogenianos, junto con las comisuras de los labios, dan lugar a una imagen envejecida y triste del rostro que no se suele corresponder con la realidad. Mía se está preparando para otro programa bueno, ejercicios, diversión. Belleza, entretenimiento La belleza es mía comienza Con mía bien arreglada Vestida y alborotada Y dándole al menejito A ella le gusta mover 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 Con mía se espera La belleza es mía Con mía se espera Mía se está preparando Para otro programa bueno Ejercicios, diversión Belleza, entretenimiento La belleza es mía comienza El relleno con ácido hialurónico Es el tratamiento médico ideal Rápido y poco doloroso De forma ambulatoria Que corrige esta condición facial Se realiza mediante infiltraciones Que contribuye a hidratar Y aportar volumen a la piel Resultando en una expresión rejuvenecida El relleno de los surcos nasogenianos Con la aplicación de ácido hialurónico Ayuda a recuperar volumen De una forma rápida y segura Devolviendo juventud a tu rostro Lo que aporta un alto grado De satisfacción a nuestros pacientes A ella le gusta mover A ella le gusta mover A ella le gusta mover Con mía se espera La belleza es mía Con mía se espera La belleza es mía Mía se está preparando Para otro programa bueno Ejercicios, diversión Belleza, entretenimiento La belleza es mía comienza Con mía bien arreglada Vestida y alborotada Y dándole al menejito A ella le gusta mover 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 Mía se está preparando Para otro programa bueno Ejercicios, diversión Belleza, entretenimiento Belleza, entretenimiento La belleza es mía comienza Con mía bien arreglada Vestida y alborotada Y dándole al menejito A ella le gusta mover 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 Con mía se espera La belleza es mía Con mía se espera La belleza es mía Mía se está preparando Para otro programa bueno En Harumi Beauty Center Tenemos la solución Para tratar esas líneas De expresión Que envejecen tu cara Y que te dan Una apariencia Que no deseas Para más informaciones Contáctanos Marcando al 809-565-5224 O al 829-745-7926 Harumi Beauty Center Tu centro de estética Y spa Con mía se espera La belleza es mía Con mía se espera La belleza es mía Mía se está preparando Para otro programa bueno Ejercicios diversos Señores estoy viendo una frase En este muro Y me encanta Empócame esa frase Dice Jesucristo para todos Me encantan los lugares Donde ponen a Dios En primer lugar Porque será siempre un lugar Protegido y bendecido Y con esa misma bendición Voy a abordar a Patricia Para decirle a ella Que muchísimas gracias Por abrirnos a la puerta Del Body Maker A ustedes por la visita Esperamos que haya sido De su agrado Estamos a la hora Falta lo mejor La Zumba Y me voy con ella Para arriba Pero antes Voy con las ofertas Que tenemos en Harumi Beauty Center En pantalla va a aparecer Una de tantas ofertas Que tenemos Para que esa piel Ese rostro Esté espectacular Para que todo esté En su lugar Así que No pierdas la oportunidad Y recuerda que ahí Siempre vas a pagar menos Y te vamos a hacer más 809-565-5224-829-745-7926 Para que así tú puedas Mantener siempre Ese los anillos en tu piel Y la juventud Por más tiempo En tu rostro Vamos para arriba Y después voy señores Con la mención De Honey Nature Para tener energía Como la de Patricia Y como la mía Vamos Mueve securo Mueve securo Mueve securo Señores Y aquí estamos Luces Acuerda que esto está caliente Ponme la luz Por todas partes Señores Llegó el momento De decirle a ustedes Que para mantener La energía De Georgina Duluc Perdón George P2 George P2 Es que tú eres tan cuero como ella No No Para mantener la energía De George P2 Honey Nature La miel Que va a hacer Que esa energía Fluya Y que te ponga Eléctrica Eléctrica A nivel Mental Físico Y sexual Qué rico Todo me gusta Porque hay que ser inteligente Recuerda Activa Pero inteligente Aunque tú eres pasiva A veces Eso que hay que decir Qué rico Así mismo Señores Para mantener Todo siempre Bien activo Entonces Marcar a los teléfonos Que están en pantalla De Honey Nature En Estados Unidos Ahí tú puedes llamar Y pedir Por mayor y al detalle El Honey Nature Como lo hago yo En Harumi Beauty Center Entonces tú puedes conseguirlo A 350 pesos Un sobre Y 3.500 pesos La caja ¿Dónde más puedes conseguir Honey Nature? En la farmacia Vásquez En Villacom Trade Center ¿Tú ahí no había consuelo? Nunca Nunca Tienes que ir Voy a ir Ahí tú consigues De todo baratísimo Y bueno 809-536-9646 809-536-4352 Para que puedas adquirir Tu Honey Nature En pantalla Está apareciendo el full De la farmacia Vásquez Entonces también está El Baggi Rejuvenation Para apretar Parece Coco Mortan Así que atención mujeres Si está muy amplia Vaggi Rejuvenation Vaggi Rejuvenation Para que cuando eso apriete Papi diga Dios mío ¿Y qué fue eso? También en Yamazá Tenemos todos estos productos En Sabrina Makeup Studio Ahí tú puedes conseguir El Colágeno El Baggi El Honey Y todo lo de Nature Me Los contactos en pantalla Para que puedas pedir El tuyo ya Sin deseo sexual Y te sientes falto de energía Atrévete a probar Honey Nature El poder de la seducción Potencializado con Maca Ginseng Ginger Y Black Zed Y ahora sí señores Vamos a durar Oye y al principio Estamos peleando Que 15 Que 16 Adivina que Yo siempre tengo Con plazco No solamente Tenemos 10 minutos Ah perfecto Pero no importa Vamos a hacer 12 Y ellos aceleran En edición Así que más Dar los 16 Y ellos que aceleren En edición O que corten O que hagan lo que sea Porque ellos hacen magia Y eso queda demostrado Cuando vean este programa Así que llegó el momento De brincar Saltar Y ver todas estas chapas Mi amor Moverse En esta clasecita de Zumba En las manos De George Peroso Quien va a dar Sus contactos En redes Ahora Así es En Instagram Arroba George Agency Facebook George Peroso WhatsApp 809-997-6158 Y si quieres recibir Clases de mi parte Aquí en Bodymaker Todos los días Viernes De 8 de la mañana A 8.45 Empezamos ya Sácanos el jugo George Peroso Dime Que es lo que tú quieres Si de que te fuiste Tengo la casa llena de mujeres Pero Si eso te detiene A búscate a otro Te voy a decir Lo que te conviene Esa lo que era Tumba la 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 tumba Esa lo que era Tumba La tumba La tumba La tumba La tumba La tumba La tumba Que tú a mi no me va a controlar Tú a mí no me va a controlar Tú a mí no me va a controlar Tú a mí no me va a controlar Supero el hipotepa lo tuyo Que tú la ates pasando mal Es el problema tuyo Tú pensabas que lo mío era tuyo Y tú se aliento de noche como cucuyo Dime que es lo que tú quieres Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero si eso te detiene A buscarte a otro, dejo a decir lo que te conviene Esa loquera, tumba, tumba… Esa loquera, tumba, tumba… No te quille porque tengo dos mujeres en cama Una que me quiere otra que me ama Por más que tú digas que me llaman Dqué por fama Los cuartos no se acaban yo soy apellido lama Túmbala… bájala Que tú a mí no me vá a controlar Túmbala… bájala que a mi no me va controla que a mi no me va controla que a mi no me va controla dime que es lo que tu quieres si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres pero si eso te detiene abócate a otro te voy a decir lo que te conviene es algo que era humana la tumba la tumba la tumba la tumba la tumba la tumba a la tumba esa europa tumba la tumba la tumba en la tumba en se ver o la torta ahora la corona la tengo yo es que habla conmigo y qué hablar conmigo Chimbala de este lado B1 produciendo El productor de oro Baby and C LL La para record La que controla chimbala de este lado Melvin Acreo Acreo nela Acreo nela Ahora que vamos Ahora que vamos A dança creu Tem que ter disposição A dança creu Tem que ter habilidade Pois essa dança Ela não é mole não Eu venho te lembrar São cinco velocidades A dança creu Tem que ter disposição A dança creu Tem que ter habilidade Eu venho te lembrar Que ela não é mole não Eu venho te falar Que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho É só aprendizado É assim Créu 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 Se ligou De novo Créu 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 Número dois Créu 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 Continua fácil De novo Créu 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 Número três Créu 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 Tá ficando difícil Créu 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 Segura DJ, voy a confesar a ustedes que yo no consigo a número 5 DJ, velocidad 5 en la danza del crem A danza crem tem que ter disposição, a danza crem tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não, eu venho te lembrar são 5 velocidades A danza crem tem que ter disposição, a danza crem tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mole não, eu venho te falar que são 5 velocidades La primera es devagar, es un aprendizaje, es así Creu, creu, creu Se ligó, de nuevo Creu, creu, creu Número 2 Creu, 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 creu Continúa fácil, de nuevo Creu, 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 creu Número 3 Creu, 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 cre Voy a confesar a ustedes que yo no consigo a número 5 DJ, velocidad 5 en la danza del creme Oye George, me sorprendiste con ese último pasito Yo nunca en mi vida lo había hecho Tengo que practicarlo Porque yo sé que cuando lo practique Aquí y lo ponga en práctica con papi Sí, yo soy como el profesor Yo te doy la teoría y tú te encargas de la práctica Sí, pero aquí me salió mal la primera vez Tengo que seguirlo intentando Bueno, hay que seguirlo intentando Tú agarras un cable de aire 220 Con los dientes lo agarras Pero yo quiero una demostración hecha para acá Pónteme ahí Para que lo observen bien Yo necesito que tú me expliques el pasito bien Para yo hacerlo en mi casa El Cleo El Cleo No, no, el de abajo, el de abajo El de abajo, el de abajo No, ese no, que me tragas Ese, ese Ya Señores, vamos ahora, ven y hecha para acá Con los contactos y redes Contactos y redes Arroba Your Agency 809-997-6158 Y recuerde Bodymaker Todos los viernes 8 de la mañana Zumba con el Seamos Y ahora Y ahora voy con una de las ofertas Que tenemos en Jardín Mi Beauty Center Para finiquitar Esta entrega de la belleza es mía En pantalla Va a aparecer Dicha oferta Tú tienes que aprovecharla Porque te voy a asegurar Que te va a encantar Y vas a economizar 809-565-5224 829-745-7926 Para que le tomes una foto A esa oferta Marques ahora mismo Saque tu cita Y la aproveches Y ahora llegó el momento De despedir Con un numerito más Un disco más Una zumba más De George Peroso Para la belleza es mía A ustedes Gracias por la sintonía Gracias 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 Y será Hasta mañana ¿Tú estás preparada Para el que viene? No sé Pero tú sí Vamos Yo te voy a seguir Será hasta mañana Besos, bendiciones Bye, bye Domenicato 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 Oh, chinal cillando a la cadera Papi, esto sí que fue del bueno ¡Soy lo de ti! 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 Música 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 Mía se está preparando para otro programa bueno, ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. Música 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 Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center.